Supongo que usted está al corriente, siguió con atención esa manifestación de la llamada mayoría silenciosa, que tuvo lugar en Barcelona. Joseph Borrell fue un gran protagonista de esa manifestación, con aquel discurso que todos tenemos también en mente. Él acusó a los empresarios de no haber hablado antes, de no haber se pronunciado, de no haber advertido de que se irían de Cataluña si se proclamaba una declaración de independencia. ¿Usted está de acuerdo en eso? ¿Tendrían que haber avisado antes? Bueno, quizá los empresarios de Cataluña no pensaron que íbamos a llegar tan lejos. Nadie pensó que íbamos a llegar tan lejos. En el ambiente que había allí, pues hombre, realmente meterse en ese lío, los empresarios lógicamente tienen sus problemas y no tienen esa tendencia. Y luego, por otro lado, no nos olvidemos que en los últimos años hemos tenido una situación de crisis muy complicada. Los empresarios han tenido que dedicar a sus empresas a salvar a sus empresas. Por lo tanto, yo creo que hay bastante atenuantes. Pero, dicho esto, evidentemente cuando hay un problema tan serio como este que hemos vivido, yo creo que los empresarios y toda la sociedad civil deben movilizarse. No podemos estar impasibles cuando pasan cosas tan graves como las que hemos visto. Estar impasibles y dejar que un grupo de políticos irresponsables nos lleve a donde no queremos. ¿Qué puede hacer el entorno de la ciudadanía ahora mismo? Yo creo que nos tenemos que movilizar. Yo suelo citar a un filósofo irlandés que se llamaba Edmund Burke, que decía que con mucha frecuencia las malas ideas prosperan porque quienes las tienen buenas no hacen nada. Yo creo que estamos en tiempos de grandes cambios, de grandes transformaciones sociales y que la sociedad civil tiene que ser un actor muy importante. Tenemos que movilizarnos, tenemos que aportar nuestras ideas y tenemos que presionar a nuestros políticos para que hagan sus deberes, para que preparen al país, para que seamos más competitivos, podamos crecer y así podamos generar empleo y podamos sostener el estado del bienestar. No podemos, mientras el mundo cambia, quedarnos nosotros sin hacer nada y no podemos tampoco permitir a un grupo de políticos descabezados llevarnos a un precipicio y no hacer nada y dejar que nos lleven. Por tanto, cuando estas cosas pasen yo creo que nos tenemos que vertebrar, nos tenemos que movilizar y tenemos que poner, dar estabilidad y poner un poco de orden, yo creo. Hay un dato positivo ahora mismo y es que todavía las encuestas que estamos conociendo son un poco primarias, todavía falta un mes para esas elecciones.